Mi niña es la luna que orbita mi cielo Mirarte en sus ojos es contemplar el más bello sueño Mi niña es dulzura y no tiene precio Su alma tan pura como tú ninguna y cuánto te quiero No le falta nada, ella tiene todo Inmenso como el mar, se grande su corazón No le falta nada, como tú no hay yo Y así seguirá mientras aquí esté yo Es mi morena, mi luz, mi vida Y la llana me quita la pena cuando me mira Es mi morena, mi luz, mi vida Y la llana me quita la pena cuando me mira Y es su cumpleaños y hay que celebrarlo Libertad y alegría, la familia unida y es algo mágico Su hermano Geray y Noemi su hermana No sienten por ellos un amor inmenso, no existen palabras Para dar eso en todo corazón La niña de sus ojos es para José su papá Ella tiene todo, no sé cómo el sol Que parece a su madre, mi dulce Nayara Es mi morena, mi luz, mi vida Y Nayara me quita la pena cuando me mira Es mi morena, mi luz, mi vida Y la llana me quita la pena cuando me mira Y ahora me quita la pena cuando me mira Es mi morena, mi luz, mi vida Y ahora me quita la pena cuando me mira Y un del dieciocho cumpleaños de mirar Y ahora yo lo voy, yo lo voy a bailar Y ahora me quita la pena cuando me miras Hoy me parece que fue ayer cuando te vine a hacer Y ahora me quita la pena cuando me miras Y ahora me quita la pena cuando me miras Y ahora me quita la pena cuando me miras Y ahora me quita la pena cuando me miras